Un lanzamiento interesante de ASUS en la CES 2017 fue Zenfone AR, el primer smartphone del mercado con un punto de vista diferente de realidad virtual y aumentada. El segundo dispositivo en el mundo del proyecto Tango de Google, que tiene como objetivo priorizar el uso de esa realidad en el smartphone. En la práctica lo que ocurre es que el smartphone tiene sensores especiales y tres cámaras que captan informaciones del ambiente para localizar el celular y los objetos allí traceados. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Es gran para caramba, es gran para más. Ya con 6 GB de RAM deluxe era una cosa absurda, con 8 GB va a subir más el espacio para subir aplicativos sin parar. ¿Para qué es Lego? ¿Para qué sirve 8 GB de RAM? A gente tiene que entender que cuando se coloca muchos aplicativos funcionando al mismo tiempo se va ocupando la memoria. Fora que hay una tecnología que se llama Optiflex, donde se puede levantar el aplicativo inteirinho, no solo una parte de él, sino en la memoria RAM. Y con eso, se puede hacer que él rode super rápido, tiene una super performance. Pero más que eso, con Project Tango, con AR, él coleta mucha información live, para construir todo el ambiente, para construir toda la parte técnica. Por eso también que a gente conoce... Sin delay, ¿no? Hay que hacer una cosa muy buena. Es real-time, ¿no, cara? Para que todo eso funcione sin sobrecalentamiento, que podría dañar el dispositivo y comprometer su rendimiento, el Zenfone AR usa un sistema especial de enfriamiento hecho a vapor. Las cámaras, cara, funcionan al mismo tiempo y esquenta el bichinho. No hay como, una cámara ya esquenta. Aún por encima va estar usando el procesador al máximo y la placa gráfica al máximo, para renderizar y para capturar la imagen. Es mucha cosa, ¿no? Y la tela también, ¿no? Está funcionando todo al mismo tiempo. Si usted está usando alguna cosa y captura información online para dar algún tipo de feedback, entonces usted va a usar la red y la network. Entonces, él esquenta mucho. Para reducir o para la anticipación de calor, usamos el vapor cooling, que es una tecnología nueva para realmente no hacer con que... o diminuir ese impacto de superaquecimiento que el producto va a tener, de tanto sensor y cámara funcionando al mismo tiempo. Ahora, para tirar provecho de esto todo, tiene que tener aplicativo también. ¿Cómo están trabajando con esto? ¿De desarrollo de aplicativos que van utilizar todo esto que el aparato tiene? A gente trabajando con de aplicativo, aún muy poco. ¿Quién está trabajando mucho es el propio Google? Ya tiene más de 35 aplicativos que funcionan con Project Tangle, que son compatibles y eso va a evoluir de aquí para frente. Se hicieron dos demostrazos bien legales, una fue de Gap, con las ropas, ¿no? Los manequins. Creo que vale la pena colocar la imagen después. Y la otra fue con los carrillos de Hot Wheels, ¿no? Pero hay otras demostrazos aquí atrás también que son bien legales, que vale la pena dar una olhada. Y también el lado de VR. Una cosa es AR, que se usa un ambiente para proyectar algo en ese ambiente virtual. Otra cosa es entrar en un mundo virtual imersivo. Entonces, como él tiene el Daydream, que ahí sí es VR, que es el proyecto de Google, ¿no? La padronización de Google para VR, usted tiene hasta el control, ¿no? Entonces, usted puede usar el control para interagir en un ambiente VR. Entonces, es muy genial. Y el control es barato y el óculos de Google es barato para el Daydream, y ahí usted acaba tendo una experiencia rápida y muy genial. Entonces, es un producto que está pronto para el futuro. Super high-end, con una cámara de 23 megapíxeles y con 8 gigas de RAM. Ya le dije que hay 8 gigas de RAM. Chupa, haters. Infelizmente, el Zenfone EA no tiene fecha de lanzamiento todavía, pero les mantendremos informados. Permanezcan atentos a los siguientes vídeos que iremos publicando de los últimos lanzamientos que están ocurriendo ahora en las CES desde Las Vegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!